Muy buenas tardes a todas, todos, los que nos oyen, los que siguen semana tras semana este 33º ciclo de capacitación de la Sociedad Geográfica de Lima. Estamos entrando en el mes de agosto, mes de la dedicación en la Sociedad Geográfica de Lima. Y estamos viviendo una crisis sumamente severa, una crisis mundial. Una crisis en el Perú ha sido declarada por el Gobierno la emergencia sanitaria del COVID-19 desde marzo. Una emergencia que marca todas las regiones, todo el país, campo y ciudades. Y donde se ha necesitado, se ha requerido la actuación muy rápida y muy eficiente del Ministerio de Educación para la virtualización de la educación básica regular, para la virtualización de todas nuestras universidades. Pero muchos problemas quedan por resolver. Ante todo, el acceso a Internet, la dificultad de acceso en las ciudades, en el campo y en muchas regiones. Muchas regiones no acceden a Internet, muchos lugares, muchos distritos. Pero también el acceso a la laptop, las tabletas, los smartphones, las televisiones, las radios, para poder escuchar, aprender, articularse con los programas. El acceso monetario a las baterías, a los cuadernos, a los bolígrafos, a los libros. La pobreza creciente y con la pobreza, el hambre, la enfermedad, la angustia. No saber qué será nuestro día al día. Y todo eso dificulta, frena los progresos de esta virtualización. Pero con eso hay que aprender también. Hay que aprender juntos a valorar las crisis. Como lo decía Albert Einstein, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Y solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Ante la pandemia del COVID-19, el cambio climático, ante la aceleración de fenómenos extremos, la recurrencia de los desastres, la crisis permite plantear nuevas preguntas respecto a nuestra capacidad de actuar con responsabilidad en nuestro entorno, en nuestras sociedades, y valorar los dones y servicios de los ecosistemas de la naturaleza. La crisis demuestra las necesidades del diálogo, de generación de conocimientos multiescala, tiempo y territorio, de formación ciudadana, de despertarnos a nuestra propia geografía, para actuar con valores y construir juntos un Perú más humano, más solidario, más hermoso, más sostenible. Aprender en casa, uno de los grandes programas que se da desde el Miledu para acceder a casa, a distancia, aprender en casa, acceder a la educación. Pero tenemos que recordar que el gran regalo de esas fiestas patrias ha sido el 29 de julio, este decreto supremo 00025-2020 del Miledu, el Proyecto Educativo Nacional en 2036, donde las personas están en el centro de la Política Educativa. Antes de presentar a los dos panelistas, los dos ponentes de este día, yo quisiera recordar un cuentito de Pablo Cuello que se transforma en gran cuento. No para hacer dormir a los niños, pero para despiertar a los adultos. Dice, Y va un niño con su papá en el tren. El recorrido duraría una hora. El padre se acomoda en el asiento y abre una revista para distraerse. El niño interrumpió preguntándole ¿Qué es su papá? El hombre se vuelve para ver qué era. Lo que señalaba a su hijo, y contesta, Es una granja, hijo. Al recomenzando la lectura, el niño le pregunta, ¿Y vamos a llegar? Y el hombre le contesta que falta mucho. ¿No hubiera bien comenzado nuevamente a ver su revista? Cuando otra pregunta lo interrumpe, y así se siguieron las preguntas, hasta que el padre, ya desesperado, se da cuenta que en la revista aparece un mapa del mundo, la corta un pedacito, y se la da a su niño, diciéndole que es un rompecabeza y que lo ha. Feliz se acomodó en su asiento, seguro que el niño estará entretenido durante todo el trayecto. ¿No bien ha comenzado a leer la revista? El niño exclama, ¡Ya terminé! Imposible, no lo puedo creer. ¿Cómo pudiste armar el mundo tan rápido? El hijo contesta, yo no me fierre en el mundo. Atrás de la hoja está la figura de un hombre. Compuse al hombre y el mundo quedó arreglado. ¿En qué pobres somos? de Paulo Cuello. Y yo quiero hacer un capié en eso. Compuse al hombre y el mundo quedó arreglado. Definitivamente, la educación está el motor del desarrollo. Educación con valores, educación con equidad, educación abriendo horizontes y despertándonos al mundo, al territorio, al territorio nuestro, al de nuestro país y al planeta Tierra. Sin más, voy a presentarles el mes de agosto, mes de la educación en la Sociedad Geográfica de Lima. Hoy día, María del Carmen Carrasco y Ángel Lacruz nos hablarán de la educación geográfica y formación ciudadana. El próximo martes, el doctor Robert Germán Pango nos disertará sobre el Proyecto Educativo Nacional al 2036. El martes 18, la doctora Ana Mireia Huérara Xeroma y el precisará y nos ilustrará cuál es la propuesta educativa de fe y alegría en nuestro país. Y finalmente, para cerrar con broche de oro este mes de agosto, el sacerdote jesuita padre Javier Quirós nos nos abrira nos abrira los recovecos, el tesoro del proyecto de educación de los colegios jesuitas en el Perú y cómo los valores son los pilares de la construcción de las personas. Y ahora bien, les voy a presentar María del Carmen Carrasco y Ángel Lacruz. María del Carmen Carrasco Cuello ha nacido en Madrid y ha tenido su formación básica y su formación universitaria en Madrid como geógrafa y educadora. Tiene 32 años de experiencia profesional como geógrafa, educadora, comunicadora en el sector público y privado. Tiene y sigue coordinando equipos para diseñar, desarrollar herramientas, evaluación, evaluación de territorios y elaborar líneas de base, propuestas de intervención y educación territorial. Ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha tenido varios trabajos en editoriales educativas como Norma Roland Print SM desde 97 en elaboración cartográfica. Es autora de textos de primaria y secundaria y revisora científica. También ha creado su propia empresa local y para hacer justamente esas consultorias y es miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima y autora de la obra tan importante de la obra cartográfica de Rupa Ati. También está invitado el doctor Ángel Ignacio Lacruz Torres, profesor de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibaillé La Cantuta con 20 años de experiencia docente en educación secundaria y 22 años de experiencia universitaria en la Universidad Nacional de Trujillo. Se ha desempeñado ocho años con el cargo de director del Departamento Académico de Historia y Geografía, es docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en desarrollo local y regional, tiene una maestría en docencia universitaria y un doctorado en ciencias de la educación. Es miembro insignia de la Sociedad Geográfica de Lima y comparte también con muchas otras universidades de Europa, España, Portugal, de América Latina, Chile, Brasil, entre otros. Gracias profesora María del Carmen Carrasco, gracias profesor Ángel Ignacio Lacruz Torres, con ustedes, ambos colegas y amigos que nos van a hablar de la educación geográfica y formación ciudadana. Muchísimas gracias. Muy buenos días, un buen martes geográfico para todos vosotros y ustedes. Es, como siempre, un gusto acompañarles en esta actividad de los artes que lleva ya 33 años realizándose y que está especialmente dirigido a vosotros, a los maestros y a las maestras de nuestro país. Vamos a trabajar, voy a permitir un segundito compartir la pantalla con ustedes. Gracias. Bueno, esto ya casi está seguro, ahora sí, están seguramente viendo la presentación. Bien, el tema al que nos ha convocado la doctora Nicole Bernix esta mañana y específica dentro de este mes dedicado a la educación geográfica, la educación en general y específicamente a la educación geográfica, vamos a hablar de un tema fundamental que es la formación de ciudadanía, tema que además podríamos decir que está muy, digamos, de moda estos días porque el 29 salió el Proyecto Educativo Nacional que justamente tiene como visión el reto de la ciudadanía plena. Entonces, voy a simplemente plantearles algunas ideas que yo practico en el aula que son ya muchos años haciendo geografía y dando geografía educando a futuros geógrafos y a futuros maestros porque, como digo, combino ambas digamos, profesiones y vocaciones sobre todo, la educación y la geografía. Les voy a hablar más que del qué aporta en relación a temáticas que obviamente son las temáticas pues seguramente que nos involucran a todos en la vida cotidiana. Les voy a hablar sobre todo de cómo la geografía puede aportar y aporta a la construcción de una ciudadanía plena. Y, perdón, y además les doy la respuesta desde la práctica que yo desarrollo que es ampliando la visión de la geografía, es decir, incorporando las dimensiones del espacio todas como una categoría geográfica central pero además también dentro de la educación. Y integrando y explorando mejor las herramientas especialmente quizá la cartografía que es la más cotidiana pero no es solamente cartografía y muchas más. Hoy me voy a centrar un poco en la cartografía objetiva y en la subjetiva que podemos hacer con ella. Como les decía hace un momentito en realidad la formación ciudadana y de una ciudadanía sensible, participativa y responsable es el anhelo yo creo de todo sistema educativo democrático. Y en nuestro país se ha estrenado se ha presentado al público el proyecto educativo nacional de aquí al 2036 y como digo el centro el alma si queremos y la visión de ese proyecto es tener una ciudadanía plena. Una ciudadanía plena significa que todos aprendemos nos desarrollamos nos preparamos nos prosperamos a lo largo de toda la vida ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos conviviendo y dialogando intergeneracionalmente e interculturalmente en una sociedad democrática equitativa igualitaria e inclusiva que respeta y valora la diversidad de todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. ¿Lo verificaron? Sí. Entonces os decía que aunque esa definición que tiene muchísimo que ver con la geografía y les decía que en este proyecto educativo nacional es posible que quizá la palabra geografía no aparezca explícitamente escrita sin embargo está implícitamente desarrollada y planteada en cada uno de los cuatro ejes de este proyecto que es la vida ciudadana la inclusión y la equidad y el bienestar emocional socioemocional la productividad la prosperidad la investigación y la sostenibilidad. Esto daría para un debate tremendo que se va a trabajar probablemente en otro momento dentro de la sociedad y específicamente se va a presentar este proyecto de manera genérica el día 11 para el cual están todos ustedes invitados de este mes. En este vídeo de los martes geográficos orientado especialmente a nuestros maestros lo que quiero como digo compartirles es una idea y una herramienta clave que yo utilizo y que creo que va muy bien tiene muy buenos resultados por lo menos entre los maestros o futuros maestros que trabajo en el aula y que ellos pueden replicar también y digamos desarrollar con sus alumnos. Hablarles de espacio es obviamente una categoría central dentro de la geografía y de la vida de cada uno de nosotros porque estamos ligados indisolublemente al espacio nacemos y morimos en el espacio ocupando espacio moviéndonos el espacio construyendo de alguna forma también el espacio sintiendo el espacio actuando en el espacio y voy a hablarles de la cartografía no porque sea la única herramienta hay muchas pero hay que centrarnos en algo y quizá una de las de más uso común en el aula es la cartografía a la que tenemos más miedo ciertamente en el Perú no sabemos o quizá los maestros a veces en general en el sentido que les cuesta acercarse a la cartografía es sencillo pero voy a explotar aquí en esta charla cortita voy a explotar o explorar con ustedes no la cartografía digamos tradicional sino aquella otra que expresa los sentimientos y los otros conocimientos que tenemos más perceptuales más vitales acerca del espacio es decir ambos aportan en la construcción de una ciudadanía en la medida que se entiendan y que se introduzcan dentro del aula es una perspectiva amplia más rica y ciertamente lo digo porque ambos lamentablemente en el Perú están muy subvaluados dentro del sistema educativo se trabaja solamente una dimensión que es la de los contenidos y quizá en algún momento la dimensión perceptiva del espacio pero desde luego casi nunca la vivencial y tienen unos aportes impresionantes dentro de la construcción de ciudadanía y dentro de lo que podría ser la abrir a los chicos a que sean conscientes que sean de alguna forma adquieran una responsabilidad con el medio con el territorio y obviamente en un contexto social en el medio en el que viven ¿Cómo podría participar la geografía en esta construcción ciudadana? Ese es el reto introducir a los niños y a los jóvenes en la comprensión responsable y solidaria de los problemas que hoy tienen las sociedades y los territorios ¿Y cómo lograrlo? Pues yo siento que desde la geografía y desde la educación tendríamos que renovar claramente los contenidos y las estrategias de acercamiento a la realidad ¿No? Centrando el aprendizaje en los problemas reales en los problemas actuales y de alguna forma esto es lo que intentan hacer también las agendas políticas ¿No? Que intentan incluir lo social y lo ambiental pero a veces digamos no se hace desde una dimensión completa y rica ¿No? De la realidad y proponiendo y proporcionando contenidos herramientas insisto que ayuden a desarrollar en el alumno como ciudadano una interpretación crítica ¿No? La problematización de la realidad es una de las corrientes de trabajo más actual de ciencias sociales específicamente dentro también de la región iberoamericana o de América Latina y una y que le permita al alumno actuar de manera autónoma pero comprometida con la realidad socioterritorial y ambiental en la que viva ¿No? Que pueden ser muchos contextos Como os decía en un momento hace un momento en realidad ya desde hace desde las últimas décadas del siglo pasado hay un debate muy intenso en educación sobre las ciencias sociales en ellas ciertamente que la geografía ha perdido porque se ha separado ¿No? Se ha separado algo que es indisoluble porque la superficie del planeta es tan natural como social hoy en día y algunos de las autoras tanto en México como en Chile como en Argentina llevan años en esto por supuesto en España creo que José Manuel Souto es uno de los más destacados en este tema pero voy a centrarme por quedarme dentro de la región en el caso de las profesoras Fernández Caso y Ubrevich que son educadoras y que son también especialistas en el tema de la educación geográfica y en la forma de construir también este pensamiento geográfico que finalmente es uno de los objetivos dentro de la geografía de la educación geográfica Ellas plantean cinco grandes ejes para trabajar estas problemáticas dentro del aula las económicas las políticas las sociales las culturales y las socioambientales Incluso Fernández Caso plantea que en realidad la geografía debería recuperar la disciplina y los problemas epistemológicos de la misma para poder hacerlo de manera más plena y ellas consideran en general como digo hay una corriente muy potente dentro de América Latina que plantea que la problematización sería como una gran estrategia para abordar el aprendizaje de la geografía y la formación de ciudadanía al aplicarse en todas las dimensiones socioespaciales estas que el diseño curricular de base del Perú todavía digamos actual pero hasta este año pues abarca es decir la social la económica la política la ambiental y la cultural para todos los actores con todas las intenciones porque esta metodología de problematizar incorpora identifica todos los actores en el territorio las intencionalidades que tienen estos y además se puede aplicar de manera multicausal y a nivel interescalar esto como digo yo creo que es un poco el reto que se proponía o se propone para las ciencias sociales el diseño curricular nuestro y la competencia actúa responsablemente en el ambiente que es la que está directamente vinculada con lo que nos queda de la geografía que se separó la parte económica y la geografía económica y se separó la parte de geografía digamos física natural bien yo comparto esta propuesta en la región y normalmente en las clases se busca despertar esta actitud crítica pero generalmente no soy yo la que la fomento porque creo que los chicos hoy en día que están tan informados tienen claramente una capacidad para identificar reconocer los grandes problemas y ponerlos de manera confrontal en el aula y está bien pero lo que hago yo como profesora generalmente es partir de las otras dimensiones y escalas espaciales es decir promuevo un poco el complemento que normalmente no se utiliza y que nos permite redescubrirnos a nosotros mismos como seres que vivimos en el espacio y actuamos en el espacio y sentimos y nos vamos educando como personas dentro del espacio tanto a nivel individual como a nivel colectivo y esto además permite abarcar todas las escalas desde la escala más íntima que es la de mi casa la de mi hogar la de mi barrio hasta la escala más amplia que sería la de todo el planeta esto se podría conseguir a partir de voy a intentar adelantarme unas es decir yo puedo tener una imagen mental del mundo gracias a la reflexión que puedo hacer a partir de las relaciones los vínculos los problemas que siento en mi espacio vivido en el espacio que practico en el espacio que percibo en el espacio que puede ser imaginado o que conozco indirectamente o que incluso yo lo recreo de alguna forma la relación transversal entre todos estos conocimientos que tengo desde la experiencia personal con el espacio me da una imagen mental del mundo que me ayuda seguramente también a entender las otras dos lecturas que tiene el espacio que es el espacio percibido y el espacio dado que sería el espacio más tradicional dentro de la geografía entonces como les decía yo si lo situamos primero en lo que les planteaba en la en la categoría del espacio la primera pregunta que podría hacer o hacernos hacer a nosotros mismos es el espacio es algo muy genérico que obviamente involucra ni siquiera a la geografía sino a otras muchas ciencias pero incluso dentro de la geografía que es un concepto central y clave que no tiene discusión de ello hay un solo espacio o hay varios espacios o es que en el mismo espacio podemos ver de distintas formas el espacio y es así realmente las escuelas los enfoques que hay de geografía ponen matices estos matices son importantísimos reconocerlos y conocerlos porque nunca empobrecen por el contrario enriquecen las respuestas y las aplicaciones que podríamos dar a la geografía en la vida cotidiana en la vida profesional en la vida de cada uno en la vida ciudadana y enriquecen definitivamente los conocimientos y las experiencias que podamos tener cada uno con nosotros cada uno de nosotros perdón con la geografía y con lo geográfico cada persona tiene un conjunto de experiencias y de lecturas del espacio geográfico que nunca se deben desdeñar y que desde mi criterio en educación geográfica deben de ser quizá las primeras que podemos explorar y que tenemos que explotar ¿vale? porque de ellas que son mucho más vinculantes mucho más significativas podemos ir construyendo otros conocimientos claro esto siempre depende mucho de la edad de los niños del contexto de su experiencia vivida por ellos del medio cultural en el cual nos encontremos etc. normalmente en geografía yo doy mucha importancia siempre digo a los chicos la clave es estos conceptos clave porque te permite construir el resto de las reflexiones de las relaciones de las mediciones si queremos cualitativas cuantitativas etc. entonces esto podría ser una pirámide en este caso invertida de los conceptos clave en geografía ha habido varios autores que han trabajado en ello yo un poco he dado la vuelta a la tortilla geográfica en este sentido y la he puesto al revés porque me parece que estos son los elementos esenciales importantísimos pero a la vez son la base de esta construcción de lo más complejo que pueden ser estos tipos de unidades geográficas que pueden ser paisajísticas que pueden ser regiones desde distinta entendidas de distinto contexto espacios vividos etc. y donde podemos ver con más claridad lo que podría ser un sistema territorial que está inmerso en el sistema del planeta tierra pero que a la vez también incluye un conjunto de sistemas y de esos sistemas muy complicados que incluyen obviamente a la propia gestión y el manejo que nosotros tenemos los humanos en un territorio de la naturaleza y del medio natural pero también nosotros mismos como recursos humanos no solamente por cuánto somos sino por cuánto construimos como cultura visible o invisible como medios organizacionales etc. y por otra parte también en este sistema territorial se encuentran de alguna forma todos los sistemas económicos que tienen que ver con la transformación de los recursos etc. la conversión en sistemas económicos y productivos y por otra parte todo el sistema de relaciones y articulaciones a través de los medios de comunicación por ejemplo y entre otros bien entonces como vemos autores distintos que se hubiera tomado siempre están relacionando con categorías espaciales con formas de ver esa realidad buscando relaciones conexiones y también con la representación que podamos tener del espacio que puede ser visual a través de mapas o a través de gráficos a través de imágenes pero también puede ser textual también podemos tener el cine como una gran aliada podemos tener la fotografía podemos tener el paseo el trabajo de campo etc. bien yo creo que una de las claves de la construcción de una enseñanza y aprendizaje sobre todo aprendizaje de la geografía que es quizá el centro de atención ya no es el profesor que bueno es el niño es el que está aprendiendo el centro y ahí tenemos que entender que cambiar el chip no solamente en geografía sino en todo entonces para poder hablar de aprendizaje en geografía y todos aprendemos los maestros y los alumnos cada día porque cada día el espacio nos presenta y nos proyecta experiencias nuevas nos descubre cosas nuevas pues hay que tener en cuenta lo que se llama la formación del pensamiento geográfico educativo del pensamiento geográfico en el niño o en la persona como desde pequeños podemos de acuerdo a nuestra evolución a nuestro desarrollo evolutivo y psicológico podemos ir construyendo y descubriendo un conjunto de conocimientos que no solamente tienen que ver con los contenidos sino también con los procedimientos y con las actitudes que tenemos en el territorio y que terminen construyendo permitiéndonos construir en nosotros como ciudadanos un juicio crítico en este caso de los aspectos geográficos he tomado para esto obviamente ideas de Souto de Gurevich y de Duquette que ya son algunos de los que han hablado del pensamiento geográfico educativo pero esto tiene que secuenciarse en paralelo con digamos las las estrategias que se pueden desarrollar y que permitirían acompañar el desarrollo de los chicos de justamente estos digamos estos momentos de adquirir como digo capacidades y capacidades espaciales ¿no? Entonces en esto tendríamos también que entender y partir de que el espacio tiene digamos varios enfoques o tiene varias perspectivas a la vez aunque sea el mismo espacio por una parte lo podemos ver como normalmente lo trabaja la educación desde una perspectiva desde una perspectiva digamos dada como un espacio objetivo que se puede medir que se puede caracterizar que se puede explicar etcétera ¿no? que es un poco lo que actualmente hace la geografía tanto en los espacios naturales como en los espacios humanizados pero por otra parte también hay otra forma de ver el espacio que es a través de la percepción es decir considerando esos filtros que tiene la percepción de la realidad que puede ser cultural que puede ser que puede ser de acuerdo a la edad que puede ser de acuerdo a las intencionalidades que otros ponen para que nosotros percibamos la realidad de una u otra forma distinta y esto también tiene otro conjunto de representaciones como los mapas mentales por ejemplo pero además también hay otra lectura y otra realidad en el espacio mismo que es el espacio emocional el espacio vivido el espacio quizá que más íntimo con el cual y en el cual nosotros vamos construyendo las bases de nuestra personalidad y las bases de lo que podrían ser esos vínculos topofílicos o topofóbicos como planteaba Chifutuan y que de alguna forma van a ser la base de esa construcción de ciudadanía en relación a la responsabilidad que yo a la topo responsabilidad y a la cultura territorial que yo he ido construyendo con el paso del tiempo en el espacio en realidad como decía podemos ver muchísimos espacios distintos estos podrían ser espacios dados espacios tratados geográficamente como los tratamos geográficamente en la clase los miramos así tal como son y los analizamos los estudiamos los explicamos los hacemos simulaciones sobre qué podría pasar sobre ellos de acuerdo empatos etcétera perfecto naturales o humanizados rurales urbanos también podemos ver en el espacio cosas que a veces se nos van escapando y ya no es solamente la estructura también es la dinámica los frutos los intercambios y eso tiene que ver mucho también con además del espacio con las características que tiene el espacio dado el espacio percibido el espacio que nosotros capturamos y captamos y que le damos un valor un peso especial pero también nosotros podemos fijarnos en otros espacios y en los espacios que he presentado antes en esto que les decía en esta otra lectura del espacio que es la vivencial la emocional la de los sentimientos la que construye actitudes la que construye valores y una cultura territorial en relación con los vínculos que hayamos tenido con el espacio las escalas pueden ser como os decía desde la más íntima el espacio de mi hogar y de mi casa que ahora en la pandemia está siendo un espacio importantísimo ¿verdad? porque además está cambiando de funciones y de todo pero también puedo tener una imagen del mundo y una actitud mía hacia el mundo por ejemplo como terrícola que es como yo me siento porque soy parte del planeta tierra aunque viva especialmente en una ciudad como Lima y tenga otra ciudad digamos ahí medio erosionada en mi en mi en mi praxis que es Madrid porque soy madrileña de origen pero hoy en día reconozco que soy limeña llevo 35 años acá bien entonces los temas un tema como os decía hay muchos temas que trabajamos en clase que nos pide el currículo cuando vemos espacios cuando introducimos en el aula espacios problemas relaciones en el espacio pero hay también otros temas que tienen mucho que ver en cualquier espacio y que tienen que ver con esta lectura esta lectura más más íntima y es justamente centrarnos en los vínculos en las relaciones las percepciones en los valores que damos a las cosas las identidades que vamos construyendo sacarlos en cada uno de nosotros para poder valorar mejor también la otra lectura de los espacios y ser incluso más crítico y tratar con más con más futurismo con más realidad esa criticidad que podemos tener frente a las cosas porque las valoramos de manera completa los caminos de vida que hacemos en el espacio etcétera pues son algunos y la ciudadanía responsable son algunos de los grandes temas que tienen que ver con estas geografías que se pueden practicar y enseñar y aprender a partir de esta otra lectura espacial del territorio es decir hablamos del mismo espacio no tenemos tres planetas tenemos un solo planeta que podemos ver a la vez desde tres perspectivas distintas o tres dimensiones la nada o la geográfica digamos más tradicional la aunque sea moderna y actual obviamente la perspectiva y la vivida pero también cómo abordarlo en el aula pues va a depender del grupo específico con el que estemos trabajando de las necesidades que tengan cada uno de esos chicos o de esa población con la que trabajemos ¿verdad? bien y también hay muchísimas escalas obviamente de abordaje la otra dentro del espacio digamos más dado perceptivo pues desde el planeta hasta nosotros hasta lo más íntimo o desde lo más íntimo desde lo más pequeño espacialmente hablando hasta lo más amplio y para esto hay una práctica que la coloco acá porque a los chicos les encanta y es hacer un diatopo eso es que nos enseñó Luis Lacorts hace ya unos cuantos años y que permite a partir de la superposición o sucesión de planos esquemáticos plantear un tema y cómo ese tema se expresa y se da en la realidad en distintas magnitudes espaciales los temas yo siempre en clase les pongo temas libres que ellos decidan y ahí están tomando una valoración crítica el tema de la amazonía de la deforestación de la minería les preocupa muchísimo obviamente que este año tenía que salir el tema del COVID y los diatopos que me han hecho este año tienen que ver con el COVID también es muy importante que como profesores desarrollemos herramientas que nos permitan de alguna forma tener un feedback de cómo ellos se han sentido con las prácticas haciéndolo cómo ellos las valoran qué podían haber cambiado qué les ha costado más etcétera eso en cada una de mis prácticas siempre planteo esto y les gusta mucho hacerlo bien os decía que la cartografía podría verse desde una perspectiva digamos más más formal más visible esa cartografía que nos dicen que es la representación nunca nunca es la realidad porque no cabe todo nunca es la verdad porque los mapas siempre representan un acercamiento y una adaptación a la realidad porque ya su propia digamos expresión plada es totalmente opuesta geométricamente a la realidad del planeta que es una esfera pero ciertamente que la cartografía nos permite acercarnos y trabajar mucho comparar asociar relacionar estas conceptos claves de la geografía se pueden trabajar muy bien a partir de ella y aquí tenemos algunos ejemplos no solamente de cartografía general o temática sino cartodiagramas hacer híbridos fusiones trabajar hoy en día en los servidores con cartografía en tiempo real relacionar la cartografía con las imágenes satelitales como hacemos por ejemplo con el Google Maps hacer esquemas gráficos como los poemas que son súper útiles anamorfosis que son facilísimas de hacer por ejemplo con el UGIS que es un sobre gratuito libre trabajar con el globo imágenes satelitales son algunos de los ejemplos que podemos trabajar hoy en día hay tanta cantidad de materiales disponibles que es muy fácil no hay que hacer el mapa hay que bajar con respeto un mapa y poner obviamente la autoría a quien le corresponda y simplemente explotarlos en el aula hay mucha gente que regala los mapas si son para una cuestión educativa pero también hay otra forma de ver la realidad estos son mapas ya de hace unos años pero tendría este año no me ha dado tiempo a bajar los mapas que me han hecho o que me están haciendo todavía enviando sobre el Perú en el que el tema central que han tratado es el COVID tienen otra lectura de nuestro país subjetiva en relación con el COVID esto es un mapa que representa para unos chicos que casi nunca han visto un mapa como es el Perú fijaros que imagen tan tremendamente distorsionada de la realidad tienen el mapa es importante dentro del aula porque nos acerca a la realidad no solamente en nuestro país en nuestra región también del mundo en el que vivimos estos mapas subjetivos que tienen mucho estos mapas mentales que ayudan mucho a entender y a conocer cómo nuestros chicos perciben la realidad pues tienen también otros digamos tienen variantes podemos hablar de mapas parlantes como estos que se hacen en comunidad y en grupo y que son muy útiles cuando queremos por ejemplo abordar un programa de programa público de cualquier en cualquier sector dentro de un espacio porque nos reflejan cómo los diferentes grupos de edad presentan y sienten o anhelan el territorio que tienen o miden las cosas de otra manera como este que permite medir la distancia la distancia no en horas perdón no en kilómetros sino en tiempos que tiene un campesino para poder llegar a centros poblados clave como puede ser Yiyinta en la provincia en Pichaca y la provincia de Guaitara bien también los mapas subjetivos sobre una base que podemos entregar a la población nos ayuda a que esta se constituya en informantes clave para podernos aportar información Algunos ejemplos os pongo ya no trabajando en el aula sino también con gente mayor con gente con actores locales por ejemplo campesinos u otros en algunos lugares donde se hacen proyectos de desarrollo esto por ejemplo es parte de un trabajo que desarrollé hace unos años en Foncodes en los talleres donde buscábamos sistematizar experiencias exitosas para hacer una ruta de aprendizaje en Yachai y poder llevar a actores que tenían que capacitarse con otros Yachachis para que les explicaran su proyecto y usábamos cartografía mapas parlantes esto es por ejemplo el proceso durante se construye un mapa de estos el comienzo el antes ellos prefieren hacerlo en 3D y con cartulina con las hojitas hicieron en Sikuari tuvimos un taller varios días y construyeron su mapa de antes del proyecto y su mapa durante e incluso también hay otro que se hizo después de cómo se verían en el futuro pero también hemos trabajado mucho en clase esta colección de mapas que produjo la Sociedad Geográfica de Lima y que es un mapa de recursos turísticos y patrimoniales de nuestro país hicimos 25 uno por cada departamento con estos podemos hacer dos tipos de trabajos uno que puede ser el más tradicional que es el que busca normalmente y nos pide el sistema educativo que es explotar un mapa en el sentido tradicional de intentar acercar acercarnos a leer ese mapa y leer los elementos del mapa leer los contenidos que presenta el mapa etcétera bueno esto es un ejemplo de esos contenidos que tiene el mapa y además cómo se trabaja en un formato de SIG y estos son los elementos del mapa con ellos podemos jugar podemos hacer mapas de síntesis o mapas los esquemas que nos permitan acercarnos a lo más central en el mapa ¿no? bueno jugar con cada uno de los elementos y de la información que nos provee el mapa pero también ayudarles a hacer el profesor puede plantear esquemas en fichas como en este caso que se hizo para una exposición que tuvimos en la sociedad geográfica sobre estos mapas y cómo se leen los mapas qué proceso hay para leer un mapa no es complicado es hacer preguntas y preguntas preguntas al paisaje preguntas al espacio preguntas a la ciudad preguntas a los mapas preguntas ordenadas preguntas cada vez más completas más complejas que nos permitan llegar a tener una interpretación y tener una imagen de ese medio y una vez que tenemos la imagen podemos recrear en otros productos nuevos como se hizo para esta exposición ese mapa sacamos algunos recursos más importantes y jugamos con ellos por ejemplo pero también yo puedo utilizar el mapa para y esto es lo que más me gusta hacer con estos mapas es de acuerdo a si estoy con turistas o si estoy con estudiantes plantearles qué podemos hacer con este mapa y los chicos enseguida empiezan a plantear esto lo hago en las clases cotidianas esto fue en un taller en la PUC Universidad perdón bueno en un taller que se hizo para maestros y ellos recrearon el mapa construyendo croquis pero construyendo también croquis y otro tipo de digamos productos que ellos iban recreando a partir de ellos me encanta la 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 posibilidad que de estas prácticas para ellos tomar decisiones ellos se aventuran dialogan que es importantísimo y lo a gusto que se sienten haciendo este tipo de prácticas que dejan de ser estresantes y pasan a convertirse en el centro del aprendizaje porque al final todo lo que aprenden como contenidos lo van plasmando acá con estos mapas hicimos en la Ruy de Montoya una síntesis entre las regiones naturales y que están en el mapa como altitudes y las ecoregiones construyeron mapas de este tipo e hicieron perfiles del terreno que recorrían la mayor cantidad de regiones naturales y de ecoregiones de su departamento estos chicos nunca habían visto su departamento en un mapa en este caso creo que bueno son de Yacucho tengo de Yacucho de Apulima y de Cusco básicamente o de Puno e hicieron un corte topográfico como ellos lo quisieron recrear con muchísima libertad y creatividad bien entonces igualmente otro ejemplo esto fue un taller que hicimos justamente en Trujillo hace dos o tres años con todos los alumnos y exalumnos ya profesionales del profesor Ángel Niceras y igual a partir de un mapa ellos reconstruyeron e hicieron lo que quisieron finalmente con ese mapa lo que ellos sentían que como profesores ese mapa les podía ayudar a trabajar con niños en un futuro otros ejemplos en la Reserva Norjaullus en Chetilla en Cajamarca hablando sobre Patrimonio que tiene muchísimo que ver con la geografía hablando de haciendo mapas parlantes para plantear algunos proyectos que es casi me costó muchísimo juntar a hombres y mujeres al final se fue consiguiendo en Chetilla y donde ellos fueron haciendo sus mapas también parlantes y luego el momento de poder compartir con los demás e integrar incluso los mapas que hace cada una de las tres generaciones que hacen los mapas normalmente como metodología integrarlos en un mapa único que es el mapa digamos de conjunto que representa toda la sociedad o los niños en Chetilla que intentaban hacer una marca para vender como producto turístico su ciudad bien entonces de alguna forma esto es lo que les quería presentar espero que como ideas les pueda valer para trabajar en clase que es la idea que me propuse cuando esto ustedes lo explotan de manera digamos más rica y más adaptada a la necesidad y al momento en el que surge el hacer este trabajo pues van a ver como realmente los chicos además de se sienten muy contentos muy cercanos con la geografía con lo espacial y van a ir descubriendo la realidad que luego como paso habría que problematizar definitivamente bueno pues agradezco muchísimo el que me hayan escuchado y espero que esto les sirva realmente en las clases y en verdad ayuda a construir también ciudadanos muchas gracias para agradecer infinitamente la gentileza de hacer participar de estos martes que son muy interesantes en todo este mes de agosto que está dedicado al sector educativo que es lo fundamental lo más importante creo yo no solamente porque soy profesor sino porque la evidencia de los datos de estos tipos de términos yo he titulado esta participación como la profesión geográfica y la construcción o formación de ciudadanía a partir de esta agencia que tenemos como director del departamento académico que forman a futuros profesores de historia y de energía en el terreno de educación básica y particular bueno al final de toda esta presentación la profesión universidad que es la que le presentó el puesto fue tu mejor que es importante en caminar el diseño porque es feche este año la intendencia y la intendencia y la intendencia conmemora los 100 años de su independencia de que el 29 de siempre del año de 2020 el próximo año es el bicentenario nacional el año 2024 nuestra universidad va a celebrar con 200 años de su creación de crisis por lo tanto todos estos cuatro años que tenemos es básicamente estar centrado y signado por la palabra bicentenario por eso le cuesta ese programa final que se ha dicho el espacio un poco y quiero quiero producir una conciencia innecesaria hay que ratificar lo que ya se había en 1950 por lo que es si todas las distintivas escolar de la teoría o su contenido el diosimón o el diosimón o el diosimólico o el diosimólico era que mejor conseguía de manera más directa en la formación cívica de la mujer y la formación de ciudadanos por lo tanto y por eso y por eso que a partir de esa fecha como se comprende empezó la geografía a tomar cierto posicionamiento a nivel de América Latina y particularmente de lo que lamentablemente se ha ido y esto se debe a los cambios sustantivos que ha tenido la geografía de ser una disciplina descriptiva contemplativa miró o miró hacia una conversión analítica crítica y propositiva y más o menos en el el dirigir a la mitad de nosotros permanentemente venimos sucediendo en la formación que tenemos con nuestros estudiantes con los egresados que ya están en el ejercicio docente en los colegios y no dejamos de orientar y profundizar esa tendencia necesaria de estar en el sustento y lo demás está mirada a ver las presencias que vienen de Europa, particularmente de toda Europa, y en especial del portanto que hemos tenido hace un tiempo con España y con Portugal, muy buena parte de las escuelas geográficas importantes por los franceses, a las demás que siempre están presentes en toda la geografía especializada. Y justamente porque el tema epistemológico de su ciencia y su carácter multi e interdisciplinario que tiene la geografía. Yo lo decía, Maricardo, oye, centrándose en la importancia que tiene el espacio. En efecto, por eso será que en España, la formación de los docentes de nuestra línea no sale con el título de historia y geografía, sino de geografía e historia. Es el espacio lo primero y es el tiempo lo otro. Pero en ambos casos, tiempo, historia y espacio, somos los efectos centrales, los elementos elementales sustanciales, por lo cual se puede entender y comprender la realidad. No hay otro camino para hacerlo, sino manejando el tiempo y el espacio. Entonces yo he comprobado, en la constatación del viaje, bueno, aquí en Brasil, en el caso del Estado de Europa, las dos de esas veces, en varios universidades como la de mí, o la de Rovira Virgui, en Tarragona, en Barcelona, en el contacto que se me gustó tenerlo con la Universidad Valencia, y obviamente con la Universidad de Lisboa, como también con la Universidad de Coimbra, en Portugal. Y nos hemos adscrito a un proyecto que ya más adelante, les explicaré que es de carácter dinero americano. Entonces, mientras el mundo ha dado prioridad, enseñanza de biografía, lo ha desarrollado, lo ha profundizado. Y nuestro país, en América Latina, me resulta que es muy específicamente, ocurre todo lo contrario. Casi ha desaparecido en los programas de educación básica. Y vieron que el estadio poco, o poco, sino a la sensei. Entonces, esto es una interrogante, que para, de manera de ver, resulta una interrogante que, de repente, resulta un un poco peligroso de querer desarticular realmente, porque por un lado se pregona la importancia de la ciudadanía, del desarrollo ciudadano, la formación personal, pero se le minimiza a una ciencia, de una corriente de enseñanza importante, como la filosofía que se orienta a la formación de la persona, en los valores, básicamente, en temas de la ciudadanía. Y eso lo hemos comprobado en estos tres últimos años de trabajo intento que hemos tenido en la comunidad. Para formalizar, sin hacer mucha disposición teórica, voy a reseñar un poco cómo ingresamos nosotros en este campo de la aplicación, de desarrollo ciudadano, de la media práctica. Y esto, volvemos al antiguo currículo que tenemos hasta ahora, que ya termina el próximo año, que estamos en el proceso también del nuevo currículo por competencia. Pero, sin embargo, rescatamos la presencia de algunas asignaturas en los cursos que han sido vitales en la formación muy sólida de nuestros estudiantes, como organizados y profesores, que están inseminados a lo largo del territorio regional. Y esos cursos son, a parte de otros, los más importantes y de secundantes, el curso de literatura local y regional, el curso de historia local y regional, el espacio y el tiempo aplicado. Que son cursos del último año de estudio, por otro año, ¿no? Y que constituyen las bases muy importantes para que el siguiente año, cuando estén en práctica profesionales y estudiantes, en el campo o en la práctica de actividad de proyección social, empiecen a plasmar todo lo aprendido en estos cursos. Precisamente cuando nosotros manejamos el curso de geografía regional, que lo vemos manejando hace más de 12 años, al estudiar en ciclo los hábitos de ciudades provinciales, los jóvenes investigan y asumen sus compromisos con las problemáticas de los habitantes de los distintos y dos edificios que los visitan. Así fortalecen muy fuertemente su identidad, desarrollan increíblemente sus capacidades de gestión y fortalecen también sus capacidades en las relaciones humanas, que es tocar puertas, que es tratar de convencer instituciones, personas, autoridades, y así se ha avanzado de una manera interina. Luego en sus colegios, durante el tráfico docente, investimos dentro de todas las actividades, aparte de actividades clases y otras actividades como obra administrativa y actividad. Concomo es la participación de las autoridades, los entidades de la plantel, los involucran en sus proyectos y de paso incluyen el territorio local del camino. Y en ese sentido van desarrollando y generando convenios y alianzas estratégicas con entidades locales del entorno, del colegio, de repente el entorno de la provincia de Turquía. Y así hemos tenido nosotros durante tres años un proyecto orientado a la educación y seguridad vial. Y los alumnos lo consideran un complejo muy bonito que sigue desarrollándose desde el tercer año y el último que vamos a trabajar, aunque un poco subseñido por esta patrina porque nos limita el tema del desarrollo práctico. O sea, y eso es lo que afecta mucho a nuestra especialidad. Nuestros granos activos que dicen, ni así. Los ya se destruyen, ni los ya se destruyen, ni los ya se destruyen, ni los ya se destruyen. Son fundamentales. Con esto no podemos hacer nada. Y eso he tenido dificultad, comenzamos con el primer curso ahora. Porque le he puesto un video, le he vuelto, etcétera, pero no es lo mismo. No es lo mismo, definitivamente. Así que lo presenciar, va a llorar, lo que seamos. Y esperamos que pronto el nuevo recorre para poder, como vemos, se trata de un tema semipresencial. Entonces, este tema, o este título, este proyecto amplio, se llamó, o sea, titulado, somos ciudadanos, seamos por siempre. Trujillo, ciudad sostenible. Y el perrujo más grande que han tenido los alumnos, que me gusta un extraño dentro, es una institución que se ha creado hace cuatro años, aquí en Trujillo, que es el Consejo Regional de Educación y Seguridad Vial, donde junto a las demás representantes de las propiedades de Trujillo, están, por ejemplo, Defensa Civil, está la Policía Nacional, la Municipalidad, la Gerencia Regional de Transportes, está el área de salud, están las entidades educativas, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte de este Consejo Regional de Educación y Seguridad Vial. Nuestros alumnos, con los profesores, nosotros hemos tenido un asiento ahí para trasladar ideas y proponer cosas, y muchas de las cosas que se vienen haciendo en conjunto, han sido producto de nuestra participación. Pues bien, eso para, eh, y matar en lo que estábamos caminando nosotros por nuestra cuenta, hasta que tuvimos el feliz contacto con nuestros hermanos y colegas de trabajo, pues, del área de Educación y Teografía, de Historia también, eh, en España, en Portugal. Yo tengo la suerte de participar en un evento que yo pericí en el año 2013, en el año 2014, en Barcelona, y yo, pues, gran maestro de base de café, un paradigma, digamos, de geógrafo, extraordinario, con una brillante y una esencia, y es extraordinariamente, sorprender. Y él ha inspirado a muchos de ellos, entre ellos, entonces somos proyectos más, Sergio Clavino, son casi los discípulos de él, y somos los que impulsaron justamente ese proyecto inverno-americano, Nos Propomos, lo que traducido hace ya, a los españoles, nosotros proponemos. En la cual los docentes, ¿no? Bueno, me refiero, Sergio Clavino es el, el representante de la Universidad de Nibó, es el casi eterno director del Nibó, donde es el Instituto de Federación y Ordenamiento del Territorio, y José Sonto es el de la Universidad de Valencia, el impulsor de ese espacio, que es un gran muy interesante, que es que lo pongo. Bueno, ¿en qué consiste en ir a generar este proyecto? Que ha crecido mucho, ojo, está en Brasil al 100%, que ha tomado contacto con la Universidad Autónoma de México, con la Universidad de Cádiz, y en el Perú estamos nosotros un poco la tantuta que también está queriendo entrar, y hiciéramos que ingresen también las otras universidades, que tenemos esta línea geográfica en la educación. Entonces, los docentes universitarios, juntos, coordinados con profesores de enseñanza médica, y adultos del último año de las escuelas, escuelas en Portugal, desarrollan proyectos sobre problemas de la comunidad en los delitos. Es un proyecto de trayectoria institutiva-deductiva, donde se propone alternativa de solución. De esta manera, estos jovencitos, que realizan sus años entre 15 y 16 años, aumentan, desarrollan su sensibilidad, participan en grupos, indagando, como los, las causas y los efectos, para definir el tema de investigación, y el proyecto de consejera social administrativo. que tengo la suerte de estar en la presentación de dos escuelas, en Portugal y en Cuba, siempre que han sorprendido de los avances extraordinarios, que vienen a sobre un año o dos años, presentan trabajos de conversión de espacios, digamos, abandonados, o complicados en el manejo, convertidos en paraísos, de civilización ciudadana. Increíble. Y ese ejemplo, se trabajó a la parte sur de España, especialmente Granada, Sevilla, Valencia, y por eso que, en esa parte donde empezaron a impulsar, si hay que volver a Barcelona, este influjo que también se hizo a trabajar. Los niños y los jóvenes, estos recogen información, trazan planos, hacen fotografías, entrevistan a personas, participan en las diversas reuniones, con los pobladores, participan con autoridades, realizan problemas seleccionados, y se hacen propuestas, de solución, bajo el objetivo de que no es una cuestión, digamos, de que los alumnos van a hacerlo, como pobladores, no, sino es una motivación sensibilizadora, porque los pobladores, una vez que sepan el problema, que es el cobrido, ellos involucren, y sean ellos los ejecutores, de los pobladores, es decir, que ese es el camino, que se ha tomado, exitosamente, en Portugal, que se viene replicando, ya en España, y obviamente, en Brasil, con una inusitada, actividad feliz, que tienen los públicos, Brasilianos, que son muy dinámicos, en esto, y por eso, el objetivo es, desarrollar una educación geográfica, que conozca a los ciudadanos, en el centro mismo, de las decisiones territoriales, y que a través de esa participación, impulse, a las autoridades, a trabajar determinados, aspectos, son obvios, que ellos, no sé si, aquí tienen algunas, pequeñas, de muchísimas, reuniones que se han tenido, allá en, en Lisboa, por ejemplo, ahí tenemos, en el Estado de Ciudad, no superior, el 2018 de septiembre, el primer congreso, de los americanos, nuestro, como, justamente, invitado, organizado, por la Universidad, de Lisboa, a la cual, me pongo a hacer, de participar, representando, a TELU, y bueno, a TELU, evidentemente, a la Universidad, junto con, muchísimos representantes, de otros países, también, pero, bueno, tienen ahí, por ejemplo, la derecha, una fotografía, de estudiantes, los que están, participando, de estas masivas, reuniones, que se tenían, en los lugares, donde se discutían, ya los problemas, tanto en su expulsión, como también, ya en el informe, final, que lo he realizado, a través de un año, a nivel de los años, en la parte de abajo, en una aula escolar, donde jóvenes, ya, por egresar, de la secundaria, de la enseñanza media, están justamente, exponiendo sus proyectos, están exponiendo, ese tema, de manera conjunta, y es que, en Portugal, en el año, en el año 2000, en el año 2012, el Ministerio de Educación, determinó, un dispositivo, muy interesante, por la cual, ningún estudiante, de enseñanza media, podría, reterrizar, ese colegio, la secundaria, sin, demostrar, su participación, en estos, proyectos de, desarrollo, de ciudadanía, y solución, de poner, y ese es, establecido, hasta ahora, en, digamos, exigencias, de educación, de Portugal, con algunas variables, ¿no? muy bien, entonces, eso para, tener, que es lo importante, que nos permitió, el evento que tuvimos, el año pasado, aquí en el año 2019, donde asistieron, también, colegas de, decir, conocida, y conocida, y a Pañán Araña, la propia, Gladys Moreno, que lo invirtió a los lados, el primero, es de la Serena, y entonces, se ha empezado a trabajar, y hemos venido a trabajar, este tema, muy interesante, de pensamiento geográfico, y mira, generales, ya lo explicó, en, y no solamente para nuestros estudiantes, o los futuros profesores, sino, no es para todos los pueblos, los concursos, los concursos y los máximos, para las autoridades, los gobiernos locales, regionales, entonces, la teoría busca desplegar, formas de razonamiento especial, que permita que los seres humanos, desarrollen su pensamiento geográfico, o sea, profesor de la Universidad, de Valencia, para entender la relevancia, de las espacialidades, y comprender la dinámica, de la vida social, no se puede comprender, la vida y la conducta social, sin estudiar, sin comprender, el espacio, de la vida social, definitivamente, y no es condicionante, no es determinante, es condicionante, muchas cosas, en la actividad social, del ser humano, tanto individual, como colectivamente, ahora, nuestro tema, como docentes, es, no solamente, el que debemos enseñar, que son los contenidos, sino, el cómo enseñar, estos contenidos, específicos, de la teoría, y la cual, se tiene que puntualizar, pues, la comprensión, el razonamiento, y la transformación, y la reflexión, que está construido, en los contenidos, que se tienen, en estos proyectos, de tal manera, que los alumnos, no pueden comprender, y enfocar los problemas, que aprendan, a pensar, crítica, y creativamente, y que manejen, gastos, principalmente, si, se desarrollen, digamos, experiencias, enormes, recudimientos, ustedes, o no, es un tipo de cosas, que, las métodos, que hacen dígitas, para investigar, y para desarrollar, el proceso, por lo tanto, la vinculación, de los conceptos, teodráficos, de todo contenido, y la forma, de enseñar, estos conceptos, que son, los conocimientos, didácticos, a fin de promover, a los estudiantes, es, el razonamiento, es pensar, geográficamente, y ese es, en resumen, lo que vienen, desarrollando, los hermanos chilenos, en el tema, de pensamientos, geográficos, que acá, también, está, impulsándose, y creo, que es fundamental, bueno, para, seguir terminando, cuáles son, realmente, los logros, alcanzados, por, lo largo de, más de 100 años, de este tipo de trabajo, que en los últimos, cinco años, ha habido trabajos, muy fuertes, muy impresionantes, de impacto, en la colectividad, por parte, de nuestros estudiantes, y yo, porque ha sido un trabajo, coordinado, colectivo, de los estudiantes, con sus profesores, jefes, de práctica, de los temas, por lo tanto, esa formación, de los equipos, de trabajo, han sido extraordinarios, en el centro de estudiantes, último trabajo, tarde, con su profesor, ahí, acentorando, tratando en conjunto, y desarrollándolo, más lúgicamente, y asociando esto, los resultados finales, con felicitaciones, con certificados, de las municipalidades, de las, de la gerencia regional, de transporte, de la municipalidad, de la policía nacional, algo que, no se esperaba, como decía, alcalde, ya que es importante, a veces, subestimamos a los estudiantes, y todo está en despertaciones, el gozalito, de la investigación, y el compromiso social, de su sensibilización, y ellos, nos esbordan, con su dinamismo, con su estudio, y su preocupación, hemos sido testigos de eso, hemos sido presionados, por exigirse, los ojos, por los horas, de hacer esto, o lo otro, y bueno, teníamos que dejar de hacerlo, para conectarnos, al trabajo, hemos coordinado con ellos, es decir, a ellos, nos esbordan, con la inquietud, que ellos tienen, nos esbordan, completamente, en esta final, y cuáles son los logros, en concreto, ellos, articulan, las actividades académicas, dentro del aula, con la investigación, y la responsabilidad social, porque para, decir, todo el problema de la universidad, es investigación, y finalmente, ellos, siempre en la universidad, se desarrolla, a lo académico, de aprender, a conocer, muy bien, lo cognitivo, y los entornos de la universidad, ya hace tiempo, que viene remarcando, que es la investigación, pero la pregunta, es, ¿de qué valen, las maravillas académicas, de aprender, de qué valen, las investigaciones, que se hacen, si esto no se traslada, con la aplicación, de la solución, de los problemas, la realidad, si no se desarrolla, la responsabilidad social, ahí está, la forma de ver, si realmente, el trabajo es, o no es efectivo, el que se desarrolla, en el seno, de las entidades educativas, superiores, por otro lado, es evidente, que esta conexión, con la subrealidad, con el pueblo, con el lugar, donde ellos van a trabajar, contadecen, enriquecen, su compromiso, y su sensibilidad social, con la comunidad, a continuar, con el desarrollo, local y regional, luego intensifica, también, luego intensifica, también, las actitudes, de identidad local, regional y nacional, que enriquecen, sus actividades, actitudes sociológicas, y se han logrado, convenios, con la sociedad geográfica, de Lima, de las que se han mantenido, las universidades, nacionales extranjeras, la gerencia regional, en transporte, con la municipalidad, la policía nacional, del Perú, área de tránsito, con leyes, suporta, de la cunilla, y para los medios de comunicación, que es un abanico, de situaciones y problemas, que son involucrados, en este trabajo, realmente, lo que ha sido la inspiración, porque nosotros trabajamos mucho, es el enfrentamiento, del trabajo pedagógico, de José Antonio Encinas, y Walter Peña Rosa, que tuvieron su antes, de su alumno, en la universidad, de la nacional de educación, y bien, yo creo que, con todo esto, lo doy por, por finalizar, realmente, esta exposición, ¿no? Teníamos algunas, tradiciones futuras, por ejemplo, somos parte, actualmente, del proyecto, el gobierno americano, Nostro Pono, integrante, iniciativas y esfuerzos, estudiando, en la universidad, y en la universidad, y en la universidad, y en la universidad, promoviendo, la publicidad, estudiando y docente, y en abril de 2019, este año, teníamos un evento, en la universidad, de Valencia, y de Lisboa, para compartir, estadísticas, de autosidácticas, de retrasamiento crítico, conductas democráticas, y consultoría de ciudadanía, desde la realidad universitaria, y secundaria. No se lo realizó, no se lo realizó, pero es un evento extraordinario, se ha posicionado, por el próximo año, de los mediante. La primera invitación, al segundo congreso, en el americano, Nostro Pono, que iba a realizarse, el 26 de julio, en el río de Janeiro, también se frustró, pero también se ha preparado, por el próximo año. Y en el marco, de Nostro Pono, estamos tratando, por el próximo año, de incluir, en toda nuestra facultad, en un solo gran proyecto, de responsabilidad, de la universidad, por la línea, y en la universidad, que tenemos, de los espacios iniciales, primarios, de rurales. Y finalmente, seguir consolidando, las amigas, de los eventos, con las entidades, que mencionamos. Si la lista, dice el gobierno, el mejor homenaje, al bicentenario, de la independencia de Trujillo, que está en el diciembre, del 2020. La independencia de Trujillo, en el 30 de julio, del 2021, y la UNED, el 10 de mayo del 2024, tiene que tener, como resultado, al nuevo ciudadano, que necesita la región, en el país. Muchas gracias, por la atención, que ha prestado esto, en general, y es todo lo que hemos ido, trabajando a lo largo, en todos estos últimos años. Y es un mayor, de ustedes, la presencia permanente, de la Universidad, de la Universidad Católica, de personas como, de otros, con ellas más, como el de Daniel. Y bueno, todos ellos, han continuado, siempre con, invitaciones, de eventos, de mujeres, hacer la mente posible, todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ángel Lacruz. Gracias, también, por, desde, la Universidad Nacional, de Trujillo, mostrar, trabajos, tan efectivos, a nivel de barrios, con sus estudiantes, con un colegio de aplicación, construyendo, paso a paso, este camino, de ciudadanía, que tanto nos hace, falta. Muchas gracias, Maricamén, por tus aportes, y yo creo, que, vamos, en este, martes, geográfico, primer martes, de agosto, abrir las puertas, a esta reflexión, como, desde la educación, geográfica, contribuir, a la construcción, de una ciudadanía, en este, bicentenario, de nuestro país. Gracias, a todos los oyentes, y hasta, pronto. Gracias. 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 Gracias.